Los protagonistas, señoras y señores, se viene la gran final. Ahí lo ven, a CTE versus Climide. Ahí están los mejores. Aquella cancha de la Universidad Católica de Santiago de Guadalquí. Es un momento importante para cada una de estas instituciones. Así se vive una final, Dario Mesa. Qué gran final, qué lindo que es el fútbol. En esta oportunidad, señoras y señores, tomen en asiento y disfruten por esto. Arranca la cancha de UCSK de Televisión y el canal del fútbol. Este es Villasco presionando el cuadro de Climide. Sale al momento Núñez, tocando el cuadro de XT. Larga, 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 larga. Y hay falta, ¿eh? Hay falta sobre Cueva. Y hay tarjeta amarilla, ¿eh? Hay tarjeta amarilla sobre Víctor Montoya. Andrés Silla en parte baja, ¿lo confirma? Así es, confirmado. Atento, el centro que va. La saca parcialmente la gente de Climide. Cuidado, se viene XT. Atentos en esta oportunidad. El árbitro dice que pide penales. La gente pide penales, XT, pero no hay nada. No hay nada en esta oportunidad de Naviglasco. Especialmente con el jugador Núñez. El lateral y el número 6 que ustedes están destacando, Cueva. Ok, listo. Walter C. Y el centro que va Rugel, que la afloja. Cerca, cerca está la gente de Climide. Ay, córter, 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 córter. En esta oportunidad. Veneno fue esa pelota. Juega como Alicia. Atención. Pelota larga. Lo buscan a Betito Carril. Larga, larga, larga. Llega, llegó Betito, Betito. ¿Qué pasó, Rugel? La falla. Cuidado. Peligro. Atento. Se viene el jugador de Climide. La más clara hasta el momento. Se viene la mecha marchada. Pam, pam, pam. La mecha. Juega con Charcopa. Atención. Siga Charcopa. Anime. Sí, Charcopa. A las instalaciones de Eric Dorff. La saca el mariscal. Hasta el momento se siguen conociendo. Se siguen conociendo. Ramírez que la saca. Atención. Hay un hombre que agrae. No es nada grave. Me parece que simplemente fue por el golpe. Y ya están pasando un poquito de agua acá para que se limpie el jugador. Debo sangre, Andrés Silva. Sí, sí, sí. Tiene sangre en la mecha. Abre camino en la mecha. Merchant bomba. ¿Por qué no? Lo buscaban a Carril. Cuidado. Este es León. Cuidado. Se viene Charcopa. Y el centro. Ahí está Betito. Betito. Pégale directo. Beto. No pasa absolutamente nada. Bomba, León. Climide. Charcopa. Aparece la mecha Merchant. Atención. Ponga el freno necesario. Se juega en la bombona central. Aparece Walter. Se lo buscan a Betito Carril. Al centro. Al centro. Cuidado Beto. 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 Gol. Gol. Del campeón. Del campeón de la pandemia. Aparece Climide. Qué horror. Qué horror lo que acaba de suceder con el cuadro de CTE. Falla terrible para esta final. Y aparece Betito Carril. Se duerme el portero. Se duerme la defensa. La pierden. Esta oportunidad. Se viene León al momento. Solo. Y es el momento. Papam, papam. Betito Carril. Solo. Beto, Beto, Beto. La segunda. No, no, no. Córdoba. Ay, córdoba. Al momento. Al cierre. Perfecto. La gente proyectando. Larga, 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 larga. Llega Velasco. Llegó Velasco. Sí, señor. Llegó Velasco. Frente a Montoya. Gana Velasco. Va a levantar el centro Velasco. Cuidado. Se viene la primera. No, 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 no. Torres, Torres, Torres. La que se acaba de perder. Está martillando la gente de Xete. Transita hasta el momento. Pero les digo que esto está uno por cero a favor de Kline. Darío Mesa. Perfecto. Se viene el cuadro de Xete. Quiere la del empate. Atención. Ahí está. Perfecto. Lo que está haciendo el marejaro. El cierre. Levante el centro. Cuidado. Puede ser el cabezazo. Antes de esta aparece Camacho. Aparece Camacho. Andrés Siva, por favor, repítame el número 8, el nombre. Así es. Alex Novoa. El 8 es el que ingresa. Ya se juegan 31 minutos. Malosca de acción del árbitro. Se viene Betito, Carriel. Betito, Betito, Betito. Sea, siga, sea. Cuidado. Atención. En esta oportunidad. Pelota larga. Atención. Y esta es buena. Siga. Falta. Hay falta. Hay falta. Falta, 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 falta. Hay falta en esta oportunidad. Hay que jugar con el Vito. Dice el árbitro. Se agrede, quiere. Atención. Ahí estamos viendo. Ahí está. Betito, Carriel, directo. ¡Largo! Rugell. Jugada de peligro. Centro que va cuidando. Lo buscan a Velasco. Siga la gente del CTE que quiere la del empate. Atención. Va a levantar el centro. Se viene el CTE. Se viene el CTE. Pega el arco. Bomba, bomba, bomba. ¡Ah! Bueno. Era Jean León, el hombre que... Lo pasaron muy mal. León es que es el equipo para mí más rápido del torneo. Más rápido. Lo pasaron muy mal. Pero se viene acá el CTE. Acá la película de la CTE. Se viene el cuadro de CTE. ¡Directo al arco! León, 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 León. ¡Bomba, bomba, bomba! Oportunidad con el cuadro de CTE y centro. Cuidado, se complica la gente de CTE. Todo el terreno de juego y el tiempo y el esférico para la gente de CTE. Falta de Decker, ¿eh? Sigue el juego. Torres directo al arco. ¡Golazo! 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 ¡Gol de CTE! ¡Bomba, bomba, 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 bomba! Que ese era el gol que se necesitaba en una final. Lo agradece al cielo. El victor es bomba, bomba de CTE. Ahora es el más cercano. Novoa. Velasco. Montoya. Velasco. ¡Bomba, Velasco! ¡No! Se acaba de salvar Cle丁 y D. Se acaba de salvar Cle丁 y D. Velasco sacando un remate fuerte, potente. Señoras y señores. Aguardo. Atención. Y se viene Cle丁 y D. Se viene el campeón de la pandemia. Y este es Mina. Atención. Solo Mina. ¡Mina! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Ya, ya, ya, ya! Hay penales. Andrés Silva, pam, 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 pam Señoras y señores, tenemos penales Mira frente a Camacho en los penales Atención, este es Mirador Gol Sabe tener esa lectura de los gobernadores Tiene técnica de saber trapar los penales Va Montoya, este es Montoya Gol Gol Señoras y señores Va Cueva Frente a Camacho, Cueva Gol Gol De Cite Va Huila Frente a Rugell Huila Rugell Gol, sensacional Gol De Cine Dos de dos Elegancia Comentenme el número del jugador de CTE ¿Quién es? El nueve va, el nueve va en CTE León, ¿verdad? Correcto El número nueve Atención en sus hogares Este es León, pam, 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 pam León ¡Fenomenal! Gol Gol De Cite De Cite 3 de 3 Darío Meza Con qué tranquilidad se le iba a hacer, iba a hacer la de Abreu Pero bueno, seguimos empatando Vamos a ver cuándo un arquero marca diferencia Decker Se viene Este es el Mariscal ¡Gol! Gol ¿Cómo ejecutan? Y lo bueno de esto Gracias señores, frente a Camacho Torres, frente a Camacho Este es Torres Pam, pam, pam Torres Gol Gol De Cite 4 de 4 Se viene el penal más decisivo para Néstor Rodríguez Néstor Rodríguez Néstor Atención con Néstor Va Néstor Rodríguez Pam, pam, pam Néstor Gol Gol No, comenzamos muerte súbita Estamos todavía Todavía Este es Novoa Pam, pam, pam Novoa La votó Novoa la acaba de fallar Novoa la acaba de fallar Darío Meza Va un gran cobrador ahorita Va Walter Walter Pero lo que pasó con Néstor Rodríguez Pero lo que pasó con Néstor Rodríguez Walter para el título Atención familia de Cleanidev Esto es para el título Walter Campeón Cleanidev Campeón, 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 campeón Diabo de Guayaquil, campeón, 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 Esto es lo que se debe demostrar a Belasco, les digo algo, felicitaciones muchachos, hoy han demostrado que... La entrega de la copa al capitán de CTE Israel Mosquera, ahí estamos boxeados otra vez, ahí está justamente... A Ronald Ramírez, talento... Realmente no nos salió lo que queríamos, lo que habíamos trabajado, un digno campeón y así son, así es el fútbol, así se dieron las cosas y es la voluntad de Dios, estamos muy atentos. Camacho, Montoya, Montaño, Decker, Valencia, Campo, Willa, Néstor Rodríguez, Quiñones, Ayobí, Campo, Amina, Cariel, Valencia y va Montoya a levantar el título. ¡Papam, papam! ¡Se viene campeón de la Materli, Clinide! ¡Campeón, campeón, 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 campeón! ¡Salud al campeón! ¡Salud a Clinide! ¡Festéjelo, los bicampeones! ¡Los campeones, sí, señor! ¡Una gran fiesta, una locura completa! ¡Nuevamente se visten de gala! ¡Véanlo, señores! ¡Han alcanzado la gloria! ¡Lo han hecho muy bien! ¡Trabajo, esfuerzo y dedicación! ¡Muy bien, muy bien! ¡Muy bien, muy bien! Gracias.